Es importante, es importante que las mujeres De cualquier parte de este mundo nos cuidemos Y obviamente, pues hacernos ese estudio Que nada nos cuesta por nuestra salud Siempre es importante el deporte Y todos estos exámenes que nos puedan ayudar A estar cada día mejor Gracias por ver el video